Bueno, vamos por la red. Mi amigo José Vizquiano Aquino me dijo que le hiciera más agujeros. Esto lo voy a dejar así. No lo voy a hacer como lo tiene hecho él porque ya lo tengo. Voy a hacer más agujeros alrededor. Así la voy a dejar. Ahora voy a medir la cantidad de alcohol que le voy a echar para saber cuánto se gasta. Alcohol de 96. Voy a echar acá, voy a echar 75 centímetros cúbicos. 75 centímetros cúbicos. Voy a llenar la lata hasta que llegue al nivel del agujero. Voy a echar un poco acá, donde voy a poner la lata. Lo voy a prender. Bueno, vamos a medir cuánto quedó acá y vamos a ver para qué sirve la cantidad de alcohol que gastemos. Bueno, ya tengo todo preparado. Voy a preparar el cronómetro. En cero. A echar el alcohol en la lata. Acá ahí dijimos 75 centímetros cúbicos. Así que voy a llenar la lata hasta el agujero. Bueno, los 75 centímetros cúbicos se los llevo la lata. Así que lo voy a poner ahí. Y ahora voy a echar un poco de alcohol en esta base. Bueno, acá tengo 25 centímetros cúbicos, pero voy a echar menos. Es solo un poquito nada más. 10 centímetros cúbicos. 85 centímetros cúbicos en total. Tapo el agujero y prendo. Ahí prendió. Bueno, ya prendió el alcohol alrededor de la... dentro de esta lata. Ahí se prendió la cocina. Dos minutos después se prendió. Así que vamos a poner... A calentar un litro de agua. Esto es un litro de agua. Bueno, tardó 2 minutos 20 segundos en encenderse la cocina. Se prende el fuego a la cámara. No. Así que dijimos que gastamos 75 centímetros. Se llevó la lata. Más 10 el contorno. Y esto va a calentar por lo que se ve. Se va a calentar muy rápido. 6 minutos. 6 minutos. ¡Fua! Ya está a punto de hervir. 6 minutos 20. Enredaba en 4 minutos desde que estaba encendido. Al menos de 4 minutos está para tomar mate. En 4 minutos más o menos. Desde el comienzo. 7 minutos 50 segundos. Y el agua está hirviendo. No hierve muy fuerte parece. Pero está hirviendo. 6 minutos desde que se encendió bien la cocina. Ahí está hirviendo. Ahora sí. A los 6 minutos empezó a hervir. O sea, van 8 minutos y medio. Vamos a ver cuánto tiempo dura hirviendo. Como para cocinar algo. 10 minutos 20. Perfecto. 12 minutos. Más o menos a los 5 minutos y algo. 6 minutos empezó a hervir. Todavía se mantiene fuerte. Bueno, 10 minutos más o menos hirviendo. Ya. Salchicha, huevo duro. Fideos. Bueno. Van unos 12 minutos. La agua hirviendo. La verdad que muy contento. Le hice unos agujeros más. Unos agujeros más y funciona a la perfección. Ya hace 17 minutos que empezamos el proceso de encender primero la lata de abajo. Se apagó. A los 19 minutos. Más o menos. Se apagó. Ahora, bueno, podríamos volver a poner alcohol con cuidado y volver a prenderlo. Así que, bueno, funciona bien. 4 minutos. En realidad, los 6 minutos y algo de comenzar todo el proceso. Ya estaba el agua para el mate. 2 o 3 minutos después estuvo el agua para cocinar algo. 2 o 3 minutos después estuvo el agua para cocinar algo.